Música Les doy la bienvenida a mi canal de cocina rico con Fanny Hoy estaremos preparando una deliciosa carne al jugo Vamos al paso a paso Lo que vamos a necesitar 1 kilo de carne de vacuno 1 cebolla 2 tomates maduros 1 pimiento morrón Hojitas de apio 2 zanahoria 1 poco de ají de merquén Aceite de oliva Pimienta 3 dientes de ajo Sal Orégano Ají de color 2 hojitas de laurel 50 cc de vino tinto Agua necesaria Vamos a la preparación Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras verduras Acá tengo hojitas de apio y un tallito Lo vamos a cortar en trocitos pequeños Tallo y hoja Y lo reservamos Ahora cortaremos el pimiento morrón Vamos a cortarlo en tiritas así grandes Yo no lo peleé Así con cascarito y todo Lo lavé bien lavado Y lo corto así en tiritas más bien gruesas Les voy a explicar un secreto Para que el morrón no se les corra Siempre es mejor cortarlo por este lado Porque por acá es más complicado Igual lo reservamos Ahora cortaremos nuestra zanahoria Aquí yo ocupe dos zanahorias Una la rayé Y esta la voy a cortar en rodajas Y reservamos Ahora cortaremos nuestra cebolla En trozos grandes no más Hacemos lo mismo con la otra mitad Y reservamos Ahora vamos a cortar nuestros tomates Puede ser un tomate grande Bien maduro O dos pequeños En este caso yo dos pequeños Y vamos a cortar Yo ya lo limpié aquí Bien lavadito con cáscara Y lo vamos a cortar así en cubitos Y reservamos Ahora cortaremos en pequeños trocitos Nuestro ajo Puede ser ajo en polvo O ajo en pasta En este caso yo no tenía en pasta Por eso voy a ocupar Estos tres dientes de ajo Y reservamos Yo lo corté en trozos más grandes Porque a mí me gusta así Hay gente que no le gusta Eso es opcional Bien aquí tenemos la carne En este caso es un kilo de carne de vacuno La corté en trozos más bien grandes Porque esto después achica un poco en la olla Puede ser tapa pecho o guachalomo El corte que tú prefieras Ahora vamos a ir a cocinarlo Pondremos al fuego una olla Para que te caiga tu carne En este caso a fuego mediano Y vamos a echarle aceite En este caso aceite de oliva Un chorro generoso Estas son como tres cucharadas Vamos a esperar que se caliente un poquito nuestro aceite Y comenzaremos a poner nuestra carne Para sellarla bien Por ambos lados Lo dejan ahí Que se vaya dorando De a poco Este proceso se demora por lo menos unos 15 minutos Y van dorando por ambos lados Su carne Cuando vean que su carne comienza a dorarse La van vuelta Y la van moviendo Una vez bien doradita tu carne La vamos a sacar Y vamos a reservar Ahora colocaremos nuestra cebolla Nuestro ajo Vamos revolviendo Para sacar todos los cubos que quedan al fondo A fuego medio Nuestro morrón Panahoria Sal al gusto Orégano Y de color Un poquito de merkel Y vamos revolviendo Nuestras hojitas de laurel Hojitas de apio Con tallito Y nuestro tomate Pimienta Una vez rescatado todo Lo que queda debajo de tu ollita Todo el jugo Lo que quedó de la carne Vamos a agregar Agua Un vaso de agua Y vino tinto También lo pueden hacer con vino blanco No hay problema Y colocaremos nuestra carne Yo le voy a agregar un poco más de agua Esto va a dar más líquido después Y va a tapar la carne Tapamos Y dejamos cocinar Una hora y media A dos horas A fuego medio Está fuego abajo Ya pasó una hora Todavía le falta un poquito A nuestra carne Pero miren Pero miren que se ve Deliciosa esta carne Bien Pasó una hora y media Y vamos a destapar nuestra ollita Y vamos a hacer el testeo De la carne Tomamos un pedacito Y con un cuchillo Y está muy muy blandita Así que a servir Esta deliciosa carne Al jugo Hemos terminado esta deliciosa carne al jugo Se puede cortar con tenedor Muy muy blandita Y recuerden tú la puedes acompañar con puré Papas cocidas Ros, quinoa Ensalada Con lo que tú quieras Lo de tu preferencia Y te vas a lucir Con tu familia O tus invitados Permiso Se deshace en la boca Así que tienen que probarla Está muy sabrosa La combinación de las verduras La cebolla El apio Maravilloso Realmente Al que le gusta la carne No se van a arrepentir De preparar Esta exquisita Carne al jugo Y se van a recordar De su amiga Fanny Cocina Hemos terminado Esta receta Espero que la pongan En práctica Recuerden Si yo pude Ustedes también Los invito A suscribirse A mi canal Que es gratis Me pueden ayudar Dándome un me gusta Y compartir Este video Los invito A seguirme En mis redes sociales Instagram Facebook Agüita de la vida Cambia tu metabolismo Nos vemos En otro video Chao Bendiciones Chau 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 ¡Gracias!